¡Eh! 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 ¡Hello para todos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad poderles saludar! Bienvenidos a un nuevo videoblog. Hoy estoy desde una ciudad maravillosa, una ciudad espectacular que yo creo que podría ser el sueño de cualquiera visitarlo. Señoras y señores, hoy estamos desde Buenos Aires, Argentina y vamos a presentarles una aventura extraordinaria. ¡Bienvenidos! La misión ahorita es buscar un adaptador de corriente. Los conectores de corriente aquí en Argentina, en Buenos Aires, son diferentes a los que utilizamos en Estados Unidos o los que utilizamos en los países centroamericanos o incluso México. Son un poco similares a los de Europa. Y resulta que todos los dispositivos que yo ando necesito cargarlos para poder hacer los vlogs y los videos. Entonces la misión ahorita es buscar una ferretería donde encontrar un adaptador de corriente normal. Vinimos a una ferretería y encontré esto, este adaptador y el precio es $200 pesos argentinos. Eso es más o menos unos $5 dólares. Los encontrás, entonces este es universal y la puntita es justamente así. Este aparato te salva la vida. Con tan solo un par de minutos y un par de cuadras que uno recorre esta linda ciudad, te das cuenta de que toda la infraestructura es muy pero muy parecida a Europa. Literalmente te sentís como que estuvieras en el viejo mundo. Y realmente esta ciudad te transporta, su clima es muy agradable, muy frío, pero un frío que lo puedes soportar. Y desde luego la gente es bien bonita por acá. Pueden tener más o menos una idea de cuánto puede costar el agua. Esto cuesta $55 pesos argentinos. O sea, $55 pesos argentinos, una botella grande de agua que es como $1.20, $1.20. Ya estoy aquí en el hotel donde me voy a quedar en Buenos Aires. Estoy en el Hotel Savoy. Es un hotel bastante bonito como pueden ver. Ahora, vamos a hacer el check-in. Bueno, ya me cambié, me puse más o menos guapo. Vamos a hacer un pequeño tour por la ciudad de Buenos Aires. Vi que varias personas estaban utilizando su mochila de esta manera. No sé, pero me da la impresión de que de pronto te la pueden abrir. Si en Londres me intentaron abrir una mochila, no digamos aquí en América. Así que vamos a caminar. Ahorita voy rumbo al Obelisco. Estamos en el centro de Buenos Aires, Argentina. A mis espaldas lo que tengo es nada más y nada menos que el Obelisco. Es un monumento representativo de acá de Buenos Aires. Y no podía irme sin poder visitar este hermosísimo lugar. Hay algunas manifestaciones, hay una especie como de huelga, gente que anda con banderas. No sé si será algo político o algo por el estilo. Pero eso no deja de quitarle su belleza. Desde luego no impide que podamos poder disfrutar en esta ocasión desde Buenos Aires. Una de las cosas que sí tengo que decir, lo que admiro mucho es que la gente utiliza las líneas del peatón literalmente para cruzar las calles. Es muy educada, nadie se cruza a donde no debe de ser. Así que me gusta bastante eso. Miren lo que tengo acá. Esta es una riquísima empenada argentina. Tiene carnita por en medio. Super rica. Muy rica, muy suave. El sabor muy delicioso. Un poquito grasosito, eso sí. Pero riquísimo al final del día. Lo que tengo acá se llama choripa, es el famoso choripán argentino. Como pueden ver es un pancito artesanal. Trae una salsita por ahí y trae chorizo. Son muy comunes y muy famosos por acá en Argentina. Así que lo voy a probar por primera vez. Y si creo en realidad que es todo. Es el pan, es el chorizo, es la salsa, es todo. Es la Argentina, es el clima. Esto está increíble. Si vienen por acá, no dejen de comerse un rico choripán. Literalmente en esos choripanes y las empanadas y el cafecito. El costo fue más o menos unos 10 dolaritos. Así que realmente no es caro comer acá. Es bien accesible, super accesible. Y al café argentino le doy 10 de 10. Así como en los Estados Unidos, existe la Casa de Gobierno, que es la Casa Blanca. Aquí en Argentina es la Casa Rosada. Y la tengo justo a mis espaldas, como pueden ver. Y voy a buscar una mejor posición para tomarme una foto bonita que me quede de recuerdo. Voy a mostrarles por aquí. Veo usted que flamante se ve. Una cosa que noté, yo creo que es por el frío, por el clima, pero aquí a la gente le gusta fumar bastante. Al igual que en Zúrich, que le gusta fumar mucho aquí también. Creo que es por lo fresquecito. Siempre he pensado algo. La mejor manera de conocer un lugar no es andando en un vehículo, es literalmente caminando. Y eso es justamente lo que decidimos hacer hoy. Caminar para poder conocer un poco más de esta hermosa ciudad. Una cosa que he podido notar es que hay bastantes turistas de Brasil. De hecho, no sé, como que los argentinos saben cuando vos no sos del lugar. Y inmediatamente te hablan como en portugués. Bueno amigos, aquí estoy en el parque Lesama. Realmente que es súper bonito estar por acá. Porque venís rodeado de muchos edificios, esto y lo otro. Y cuando venís por acá es como un contacto directo con la naturaleza. Y me parece que es un parque muy limpio. Donde te puedes venir con tus amigos, con la familia. Para poder compartir de un momento especial. Ya está comenzando a caer la lluvia, así que voy a buscar un lugar donde refugiarme. Por hoy, hasta aquí llegamos con el recorrido por las calles de Buenos Aires, Argentina. Pero esto apenas comienza. Vienen más capítulos, no solo de Buenos Aires, sino de muchas ciudades más. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Subo videos todas las semanas. Yo soy tu amigo Brian Enamorado.